No le vayas a abrir No voy a preguntar si hay sentido y razón No le vayas a odiar, no le vayas a odiar si no tienes perdón Veo el tiempo de mí agitando la luz, sacudiendo la paz Veo el tiempo de mí con un sol y una cruz, con azúcar y sal Veo el tiempo de mí, veo el tiempo de mí, no le vayas a odiar No le vayas a abrir, no le vayas a abrir si te vayas a quedar No le vayas a abrir, no le vayas a abrir, no le vayas a abrir